El super depredador del ártico es uno de los mamíferos terrestres más grandes del mundo y se caracteriza por tener un pelaje completamente blanco que le permite adaptarse a su hábitat helado. El oso polaro, también conocido como oso blanco, pertenece a las especies de mamíferos carnívoros más grandes del mundo. Vive en el hemisferio norte de la Tierra y es considerado un gran super depredador. Se considera un animal muy peligroso para el hombre pues no huye ante la presencia humana y posee mucha fuerza corporal además de gran velocidad en sus movimientos. Su nombre científico es Ursus maritimus que significa oso marítimo debido a que es un excelente nadador y pasa una gran parte de su vida sumergido en las aguas congeladas del ártico. Estos mamíferos miden de 2 a 3 metros de longitud con un peso de 350 a 700 kilos en el caso de los machos y en las hembras una medida de 1.8 a 2.4 metros con un peso entre 150 a 250 kilos de peso. Casi siempre son los machos más grandes ganan las batallas por derecho reproductivo. Su cuerpo está perfectamente adaptado a su tipo de hábitat y a las condiciones extremas de este. Es por ello que posee patas desarrolladas para resistir largas caminatas y para nadar a lejanas distancias. Sus orejas y la cola son pequeñas para mantener el calor corporal pero además como parte de su regulación de la temperatura en el resto de su cuerpo la piel contiene una gruesa capa de grasa y un frondoso pelaje translúcido conformado por doble capa de miles de pelos llenos de aire que lo mantienen seguro y seco ya que también repele el agua. Habitan en la parte septentrional del planeta abarcando Canadá, Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Rusia, Alaska e Islandia con algunos de sus ejemplares. El paisaje donde habitan es típico de un ambiente de tundra muy extenso con áreas planas y otras montañosas con superficies cubiertas de nieve y aparentemente sin rastro de vida. En verano suele verse diferente en algunas zonas pues las temperaturas más elevadas provocan el deshielo y la entrada a la vida vegetal. El oso polar es un mamífero adaptable a su entorno pero los cambios de estación también pueden representar un problema con relación a la disponibilidad de alimentos. Este animal carnívoro se alimenta de focas en un elevado porcentaje siendo las crías las más frecuentes. No obstante no rechaza los alimentos que tiene a su disposición. También aprovecha la carne de crías de morsa, aves y sus huevos e incluso algas cuando las opciones son escasas solo que estos últimos no representan un buen alimento. Un adulto sano suele alimentarse meramente de la grasa de las focas con el fin de tener reservas de grasa. Los pequeños y jóvenes se encargan de la carne rica en nutrientes. Realmente son las focas las que les proporcionan las calorías que requieren para mantenerse saludable seguido de carne de ballena y carne de morsa. Un oso polar llega a comer hasta 30 kilos diarios de alimento en circunstancias favorables. Su expectativa de vida es máximo 30 años aunque el promedio oscila entre 15 y 18 años. Siendo el máximo depredador no tienen una amenaza más que ellos mismos. De igual forma las morsas de mayor tamaño pueden ser consideradas como un peligro cuando un oso desea cazar sus crías. Las morsas son animales muy protectores y sus colmillos son letales. Es un excelente nadador pero se reserva de nadar largas distancias pues eso representa un desgaste muy grande de energía que probablemente no podrán reponer con facilidad. El alarmante calentamiento global que ocasiona el derretimiento del hielo representa un peligro constante para este y otros animales que viven en el mismo ecosistema obligando al oso blanco a modificar sus hábitos y a tomar acciones que alteran por completo su ciclo reproductivo. Esto ha provocado la muerte de miles de ejemplares y la disminución de nacimientos de otros osos polares.